Las últimas innovaciones de Israel, conocida hoy como la Startup Nation, presentadas por Ilan, Israel Latin American Network, a través de enlace judío. Las vacas causan un 30% de emisiones de gas metano y un equipo israelí planea reducirlo. Impact NRS, la Universidad Ben Gurion y el Centro Volcani establecieron recientemente un esfuerzo conjunto para minimizar el calentamiento global a través de la tecnología del microbioma que reducirá las emisiones de metano de las vacas. La cantidad de metano producida por las vacas está relacionada principalmente con el entorno microbiano de su intestino llamado rumen. La teoría del equipo es que si pudieran convertir lo que actualmente se convierte en metano en leche, la humanidad obtendría más nutrición y menos enfermedades. El metano solo permanece en el medio ambiente durante unos 10 años, entonces si se reduce la cantidad de metano que se produce, puede tener un impacto positivo casi inmediato. ¿Podría una sustancia extraída de algas marinas comestibles evitar que el coronavirus infecte células humanas? Un tipo de alga marina, el ulvan, el principal polisacárido soluble en agua extraído de la pared celular de las algas verdes, podría ayudar a evitar que el coronavirus infecte células humanas, de acuerdo con un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv. El estudio aún se encuentra en sus primeras etapas, pero esperamos que el descubrimiento se utilice en el futuro para desarrollar un fármaco accesible y eficaz que prevenga la infección del coronavirus, afirmó el profesor Alexander Goldberg, quien dirigió el estudio sobre Ulvan, publicado recientemente en PureJ, una revista científica. La nueva inteligencia artificial que salva vidas, desarrollada en Israel, les dice a los médicos qué pacientes están en mayor riesgo de muerte o enfermedad grave si desarrollan una infección sanguínea. La inteligencia artificial israelí permite a los médicos centrar la atención en aquellos con alto riesgo de muerte o enfermedad grave. Con solo dar la información a los médicos de los análisis de sangre de rutina, cuando los pacientes llegan al hospital, la tecnología evitará muchas muertes, ya que incitará a los equipos médicos a monitorear de cerca a los que están en mayor riesgo, dijo el profesor Noam Shomron, quien también publicó detalles de la inteligencia artificial en la revista Scientific Reports. El sistema pronto entrará en funcionamiento en Tel Aviv-Sourazki Medical Center, dijo. Un nuevo análisis de sangre de biopsia líquida desarrollado en la Universidad Hebrea de Jerusalén detecta la actividad inmunitaria e inflamatoria en los tejidos, eliminando la necesidad de realizar biopsias dolorosas y estudios costosos. Científicos de la Universidad Hebrea han desarrollado un nuevo método para monitorear los procesos inmunitarios a distancia en tejidos y órganos remotos. El estudio se basa en dos principios biológicos fundamentales, la liberación de fragmentos de ADN en el torrente sanguíneo y la metilación en el ADN de cada tipo de célula. Los resultados han sido revisados por expertos y publicados recientemente en la revista eLife. El hospital israelí Hadassah estará operando en México en 2024, una obra muy ambiciosa que implica una inversión de 2.000 millones de pesos, así lo informó José Miguel Parra, socio del proyecto como presidente y director general del grupo Global Enterprise. Hadassah es una de las mayores inversiones de su tipo en México y toda América Latina. En sus funciones de diagnóstico, tratamiento y prevención, está considerado entre los mejores del mundo según sus promotores y se construye en la exclusiva zona del Bosque Real Interlomas al occidente de la Ciudad de México. Fueron los últimos aportes e innovaciones de Israel presentados por E-Land. Israel Latin American Network.